Hola Oye Oye ¿Qué te parece si nos ponemos a dieta? ¿Qué? Sí, sí, mira, lo que pasa es que así podemos hacer abdominales, podemos hacer lagartijas, podemos hacer eso ¿Miguerda, se acabó la comida? Sí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, bueno, no, espérate, tienes razón Mira Pues sí, o sea, igual ni nos vamos a poner a dieta porque yo la verdad he estado súper gorda, o sea, estos días Incluso es así, ni tengo hambre aparte, no importa, no pasa nada, ¿no? Es un ratito, nada más ¿No? Aquí está, ya sé ¿Qué? No, espérate, Miguel, espérate, ¿dónde vas? ¡Miguel! 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 Mira, mi amor ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es eso? Es Selena y Vico, para que no los extrañen ¿Cómo que Selena y Vico? Bueno, no le digas tapeo, es nuestra cena, pues ¿Quién lo va a cocinar o qué? Bueno, pues yo los pesqué, así que se dice que toca cocinarlos ¿Eh? Sí Tú estás enfermo, qué asco, no, no, por favor, no ¿Qué es eso? ¡Miguel! ¡Miguel! ¿No quieres? ¡No! ¡No vamos a dieta! ¡Pura proteína, mi amor! ¡No! ¡Ay, no! ¡Miguel! ¡Miguel, quita eso! ¿Por qué me lo asistas? Oye, mi amor, ¿no quieres comer un poco más de pescado? Ahí tengo más Casi no comiste No tengo hambre, tengo sueño Oye, ¿te puedes imaginar la cara que va a poner Selena cuando le cuentes que tú cocinaste un pescado y que le pusiste un palo? No, 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 no se los puedes decir Imagínate qué oso, todos pensando que mía con los chicos y no un pesadito cochino, ¿no? Por favor, no digas Pero yo tengo, yo tengo una idea de cómo puede uno decir eso ¿Me tapas la boca de eso? No, me voy a dormir en la sombrita ¡Mía! ¿Te molestaría si me duermo contigo? Abrazado, nada más ¿Seguro? Me vas a dar una muñita Puebla No me va a salir Puebla ¡Viva! Viva! Aunque Pues si yo estoy abrazado así de ti No me importaría morirme cien veces O mil veces Ocho mil Ocho mil está bien Diez mil Mira, mira, mira lo que te conseguí No quiero Miguel, no tengo hambre Pero mi amor, no has comido nada, tú necesitas comer algo Ay caray, no eres mi papá, basta, no quiero comer, no como A ver Mia O sea espérate, yo nada más te estoy ofreciendo esto Es que tú no entiendes, déjame en paz ¡Mía! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!